... Volvemos a esta tertulia, a este debate político analizando qué es lo que ha podido pasar y qué es lo que pasará a partir de ahora, según la opinión de nuestros invitados de hoy. Y les recuerdo también otros de los temas que hoy tenemos encima de la mesa. El Partido Popular aumenta los votos en la Comunidad Valenciana y aconsegue dos escons más para el Congrés, de los 14 que han guayado los populares en toda España. La presidenta del PP valenciano asegura que el su partido está preparado para ganar las elecciones del 2019 en la Comunidad. Ha guayado la moderación o la fort. S'ha votado con conocimiento de causa en estas elecciones. Mónica Oltra ha remet contra els votants del PP y es pregunta por qué han votado a presumptes corruptos. A la Valenciana aconsegueix els mateixos escons que el 20-D, después de unirse a Esquerra Unida, i Units Podemos perd votos en les generals. Els ha perjudicat la coalició? Els mals resultats del PSPB deslliguen les crítiques en el partit. El secretari general de la província de Alacant demana a Ximo Puig que abandone la secretaria general del Partit Socialista Valencià. Es compleix un any de la presa de possessió de Ximo Puig en el Consell i el president anuncia que hi haurà remodelacions en el govern valencià. La filla de la secretària autonòmica de Sanitat ha aconseguit una plaça on ella era investigadora. Amb només el batxiller queda per davant de llicenciades en Biologia i Física. Quasi la meitat de les famílies a Alacantina es renuncien a les ajudes de xarxa llibres pels retrasos i l'excés de burocràcia. Y abrimos esta segunda parte para analizar ese buen perder, mal perder, que critican algunos por las declaraciones de Mónica Oltra sobre que, por qué la gente ha votado al Partido Popular. Mónica Oltra dijo que por qué habían votado a un partido presuntamente corrupto. Vamos a escuchar las reacciones a Isabel Bonich, la presidenta del Partido Popular, pidiendo explicaciones. No saben ustedes la ola de indignación que hay en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No solamente cargos públicos, sino de militantes y simpatizantes, que nuestra gente no saldrá a las calles con la pancarta ni la insultará a la señora Oltra. Cosa que yo no deseo, no quiero y la condenaría. Pero desde luego hay indignación. La gente ha votado al Partido Popular porque ha creído en el Partido Popular. O por mil razones que no se cuestionan, se respeta el resultado en democracia. Esos 917.000 votantes del Partido Popular no se merecen que su vicepresidenta los ataque como los ataca. Como presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y como síndica, y desde luego como presidenta del partido que ha ganado las elecciones en España y ha ganado las elecciones en la Comunidad Valenciana, lo del señor Valdobío y las declaraciones, pero lo de la señora Oltrayer son inadmisibles. De verdad, ya está bien. Y es que Monika Oltra se preguntó por qué la gente votaba a un partido presuntamente corrupto. Y esto desató después, a través de las redes sociales, otras luchas dialécticas entre los detractores y los que están a favor del Partido Popular. No sé si habéis visto, a través de Twitter, me imagino, Fernando, que es muy usuario de Twitter, muy asiduo, pues también, que han llegado incluso al insulto personal. Bueno, en cualquier caso, Mónica, ¿qué te parece esta situación? Hombre, lo que me parece es que la gente vota absolutamente lo que le da la gana. Y partiendo de esa base, pues lo que hay que, al final, si tú entras en el juego democrático y te lo crees, que yo sí me lo creo, pues lo que hay que hacer es respetar lo que vota la gente. Entonces decía la gente, no, ¿por qué vota usted un partido corrupto? Bueno, pues no lo sé, usted también tiene un partido que se ha presentado a las elecciones y si le han votado muchísimo menos, por algo será. Quiero decir, está claro que al final la gente vota lo que más le convence, lo que más le conviene, o vota por exclusión aquello que cree que es menos malo. Entonces, bueno, supongo que si han votado PP, no han votado compromiso, no han votado transformaciones mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, es porque, pues después de una experiencia de un año de estar el Consejo gobernado por todos los partidos, que no es el PP, y también mucha gente que ha votado PP me ha dicho, voto a estos porque por lo menos ya los conocemos, ya sabemos de qué van. Entonces, bueno, pues esta serie de partidos que se cuestionan por qué no nos han votado a nosotros, lo que tienen que hacer es preguntarse efectivamente, no por qué usted vota a otros, sino por qué no me votan a mí. Porque esto es un poco el asombro de después de las encuestas, porque incluso las encuestas a pie de urna daban un sorpaso. Me ha encantado que la gente haya hecho lo que le ha dado la gana, que han mentido como bellacos, esto me ha parecido muy divertido. Pero hay una cosa que a mí lo que me preocupa, y es un poco ya cuando esta gente, como mejor puede ser Mónica Vuelta, que antes pues estaba más en contacto con la gente, y ahora que ya es vicepresidenta y ya está en otro mundo, entonces ya si te votan a ti, la gente es sabia, y si la gente vota al otro, es ignorante. Yo creo que he oído muchísimas cosas, yo recuerdo cuando se hablaba en el famoso Brexit, que le echaban la culpa a la gente mayor de haber hipotecado el futuro de la gente joven, y decían que los mayores no tenían que haber votado. Aquí hubo incluso gente de Podemos, algunos tuits oficiales, que decían que los mayores no tenían por qué votar en España, porque eran no sé qué, entonces dices, bueno, vamos a ver, actualmente tenemos una democracia, y hay gente que dice, una democracia es el sistema en el que si dos tienen razón y siete no la tienen, pues estate por follado, porque al final ganan los que mayoritariamente tienen más votos, entonces fundamentalmente lo que hay que respetar es la decisión de la gente. Y la gente en este caso, pues ha dicho, no nos gusta la forma de gobernar de Podemos, de Compromís, del PP, o de Podemos, o de Izquierda Unida, no nos gusta lo que nos ha ofrecido, y después evidentemente sí que entra una cosa, y yo creo que el particular Jorge está bien. O a lo mejor es, sí que me gusta lo que me ofrece a quien voy a votar. Hay una cosa que también la gente vota apasionalmente. Habrá quien haya votado convencido de un programa electoral, de un líder. De un mensaje, yo creo que el Partido Popular ha vendido un mensaje muy bien, que ha sido nosotros o el caos, lo han vendido, la gente ha comprado ese mensaje en general, más aparte evidentemente los convencidos, y han ganado las elecciones, y ya está, y no pasa nada. Han sido capaces de vender su mensaje, los otros lo vendían en su momento, y lo ganaron, y ahora mismo pues lo han perdido. Bueno, porque aquí da la sensación de que se está, como en un partido de fútbol, diciéndole al árbitro que es que no ha pitado las faltas o algo así. Es decir que... Yo puedo... Yo puedo... Os voy a dar la palabra. Yo puedo entender la frustración por los malos resultados que ha tenido Mónica Autra, y evidentemente Podemos, evidentemente por perder 127.000 votos en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, pero lo que no puedo entender es que realmente siga sacando el argumento de la corrupción, el argumento de la corrupción como base para atacar a un partido, porque al final la gente no ha votado a un partido corrupto, ha votado una opción que para ellos, razonadamente, era la más interesante, pero evidentemente para gobernar España. Por lo tanto, dejando aparte la corrupción, dejando aparte el tema ese importante, entonces yo creo que lo hemos dejado a estos de Unidos Podemos, lo hemos dejado como realmente indignados. Cuando he dicho Boni que estaba indignado, no, yo no estoy indignado. Indignados son ellos, que a veces, hace dos o tres años o cuatro años, indignados, evidentemente, con cierta razón, con cierta razón por los recortes y todo el tema. Pero yo entiendo el tema, y vamos a dejar de pasar del tema de corruptos, del tema de la corrupción, y las personas han votado con arreglo a un voto razonado que es tan válido como el de ellos. Bueno, porque a veces puede resultar una falta de respeto, ¿no?, a la gente que haya votado con mayor o menor nivel cultural, que ese no lo sabemos. Yo creo, si se me permite dos segundos sin interrupciones, ¿no?, porque veo ya todo el mundo, sabes, con ganas de empezar a opinar cuando yo opino. Bueno, yo creo que tampoco se puede, digamos, criticar que alguien haga una reflexión. Yo también me la hago y creo que no las tenemos que hacer todos. Es decir, lo que creo que ha hecho Mónica Oltra es simplemente reflexionar qué es lo que ha pasado como sociedad para que un partido que ha sido tildado y ha sido declarado como organización criminal por algún juzgado de España haya sido el partido que arrasan las elecciones. Es decir, yo no creo que Mónica Oltra haya hecho una crítica exactamente a los votantes del Partido Popular, sino que ha hecho una crítica intelectual, y en el buen sentido de la palabra, utilizando el término crítica en un sentido estricto, para ver qué es lo que ha ocurrido, perdón, qué es lo que ha ocurrido, o al menos yo sí que lo hago así, qué es lo que ha pasado para que eso suceda. Es decir, qué tiene que suceder en un pueblo, y sobre todo en la oposición, para que gane esa opción. Decía Diego Menor, no se puede estar con el tema de la corrupción. Hombre, vamos a ver, cuando hablamos del Partido Popular, sinceramente creo que sí, tendríamos todavía que hablar de la corrupción. Cuando el Partido Popular lo lidera, alguien como Mario Rajoy, que decía por SMS al corrupto Bárcenas, tranquilo, pues hombre, yo creo que sí se puede hablar de ese tipo de cuestiones. Y por tanto, cuidado, si la gente ha votado, no mayoritariamente, porque es una minoría mayoritaria, es decir, que ha votado más que a otros, ¿de acuerdo? Al Partido Popular, nos lo teníamos que hacer mirar todos como sociedad, pero cuidado, no por el Partido Popular, sino por los demás. Esto es, y déjame terminar, termino medio segundo, ¿qué es lo que ha hecho Compromís, Podemos, ¿de acuerdo? Para no superar al PP, ¿qué es lo que ha hecho el PSPV para no superar al PP? Porque si el Partido Popular ha sacado más votos, siendo como es, pues sinceramente, es que lo ha tenido que hacer muy mal, o realmente tiene unos líderes absolutamente, desde el punto de vista malos, como puede ser Chimo Puig, para no superar a ese partido. Lejos de disculparse, como pedía Isabel Bonich, Mónica Oltra se ha reafirmado, ha replicado hoy a la petición del Partido Popular de que pida disculpas, por decir que los ciudadanos han votado a presuntos delincuentes al dar su apoyo al Partido Popular, que no tiene que disculparse de nada, porque dice que es un hecho objetivo. Bueno, pues seguimos en las mismas, es que no respetan los resultados de las elecciones, clarísimamente, y tiene poco sentido la autocrítica. Yo lo que pienso es, mira, estaba hablando el otro día con mi familia de Madrid, se ha acuñado un nuevo término que es Carmenada. Carmenada son las ocurrencias de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, donde creo que el PP ha pegado ahí estopa, pero por un tubo. Entonces, si después de un año de estar gobernando Ribó en el Ayuntamiento de Valencia y Carmena en Madrid, resulta que llega el PP y arrasa, por algo será. Igual no es que el PP sea maravilloso, sino que dicen, ostras, que es que estos eran todavía peor, no es que la raza nos saca algo más de votos que no nos hubieran permitido gobernar. Vamos por partes. Bueno, bueno, pero perdona. Seguirían estando en la oposición. Perdona, José María. El color del mapa, desde luego, ha cambiado. Han ganado. ¿Os acordáis? En la comunidad valenciana, en la naranja y rojo. José María. José María. En Madrid han ganado en todos los distritos, menos en dos el PP. ¿Hubiera sacado mayor absoluta en votos de ayuntamiento? No. Pero perdona, ¿cómo tiene el ayuntamiento Ribó y cómo tiene el ayuntamiento Carmena? No lo tienen con una mayoría absoluta, perdona que te diga. Para eso tiene el PSOE. Para mí es una cosa muy importante. Yo insisto, me parece mal que una política diga criticando a los votantes, a cualquier ciudadano ciudadano, pero además que siga insistiendo en la hora me parece muy grave, porque además hay una cosa para mí muy importante. Quizás es que en este caso no es, o por lo menos, da la sensación de que no arremete contra el partido, sino contra los votantes. está arremetiendo contra la gente que democráticamente ha depositado su voto. Y además, yo digo una cosa que es, en un año, estamos hablando en un año y es un objetivo por mucha gente que... Aquí, a la señora concejada de Compromís de San Miguel la han expulsado por actos raros en Alicante, tenemos a una concejada de Podemos que la han expulsado por actos raros, una diputada de Podemos por chanchullo electoral interno. Es decir, evidentemente, en un año, en un año, esto no ha sido capaz de te convencer corruptelas, incluso en algunas de las que tú has comentado en el sumario. Es decir, fundamentalmente, no han dado un ejemplo de honestidad en solamente un año. Con lo cual, la gente está empezando a pensar que estos son igual que los otros. Y después, hay una cosa que tampoco hay que olvidar. A mí me comentaba un amigo que él vio el debate de los candidatos de la provincia de Alicante y decía, en los candidatos de la provincia de Alicante, los números 1, había tres personas que se veían muy bien preparadas, que era la candidata de Ciudadanos, la candidata del Partido Popular y el candidato de Socialista, y había una señora que no sabemos cómo puede ser la máxima representante a diputado. Y en eso, a lo mejor, estamos de acuerdo o no. Porque, fundamentalmente, la gente, además de pensar en cosas de corrupción, empieza a pensar que cuando quieres que te operen, que te operen el cirujano y no a lo mejor el cerador o una persona que estaba pasando por allí. ¿Y qué es lo que ha hecho Podemos? Ha empezado a jugar eso de la gente, de somos la gente y al final todo es la gente y al final lo que la gente quiere es gente capacitada y preparada. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Estamos todos de acuerdo que Jorge Podemos no había presentado, o la Valenciana no había presentado el mejor candidato en la provincia de Alicante? En eso estamos todos de acuerdo, pero con muchísima diferencia. Pues a lo mejor la gente también es sabia y empieza a decir que refiere a Marta Martí o a Mar Gallo o a Julián del Partido Socialista más que a la otra chica y dicen, señores, y eso me decía un compañero que dice, es imposible votar a esa señora. Eso a lo mejor sí que teníamos que plantearnos cuando una persona confía en una diputada sin preparación, a lo mejor tenía que pensar, oye, a lo mejor es que tú te lo estás pensando bien de la misma forma que Mónica Vuelta. Yo creo que hay que respetar a la gente que vote cuando te gusta, cuando te votan a ti y cuando votan a nosotros. Es que ese es el juego de la democracia. la democracia. Porque si no, ¿qué pasa? Efectivamente, es que si te votan a ti está muy bien hecho y si no te votan a ti es que son demasiado ignorantes y entonces se puede caer en el discurso populista de mejor no demos el voto a la gente porque no saben votar. En otro momento se ha cuestionado también que si los perroflautas o si los yayoflautas es decir, se ha catalogado o... Yo creo que vamos a centrar el tema, es decir, lo que es una autocrítica quizá a lo mejor no expresada de la forma más brillante no se puede hacer o no se puede presentar como una crítica a la ciudadanía. Yo creo que Mónica... Por favor, José María. Fernando, yo creo que Mónica lo que hace es una crítica... No está de acuerdo con que la gente si no les vota es tonta. Es una autocrítica hasta el punto de decir cómo es posible que hayan votado ese partido con clarísimos casos de corrupción después de estos últimos 20 años horrorosos cómo es posible que se les haya apoyado y no a nosotros. Es decir, realmente supone una autocrítica es decir, qué mal lo hemos hecho, qué malos candidatos... Eso no lo dicen. Perdona, qué malos candidatos... Está implícito la crítica. No, no. Qué malos candidatos hemos presentado para que esto suceda así. Porque hay un error en la izquierda que supone, tradicional, en la comunidad manzana es un error histórico de la izquierda española que es... Perdón, sobre todo de la comunidad manzana quiere decir, como son muy corruptos los que mandan nos tienen que votar a nosotros. Oiga, no. Como tú muy bien has dicho, Fernando, para que te voten además de no ser corrupto tendrás que tener unos líderes razonables que sepan hacerla o con un canuto que sepan que tengan un proyecto claro y que tú los veas capaces para gobernar. El ejemplo que ha puesto me parece perfecto. Tú seguramente a lo mejor vas a una clínica por el comercial que tiene unas grandes palabras etcétera, etcétera y te convence para ir a una clínica pero después no quieres que él te opere. Quieres que te opere un reputado cirujano, obviamente. Pues aquí ocurre lo mismo. Cuando en un debate se ve que puede haber una persona que a lo mejor es una activista impresionante en la calle o tiene unos valores inmejorables pero no es lo mismo cuidado, no es una persona muy preparada pues esto no puede ser y termino con una cuestión la típica cuestión que siempre se enseña en todos los vamos, en cualquier curso realmente tú lo sabes igual que yo es decir, puede haber alguien muy preparado incluso en correos por ejemplo alguien que selle muy rápido lo que son los certificados y que se diga oye, que bien lo haces es fabuloso este hombre sella tres veces más que el resto claro, a lo mejor quizá habría que pues premiarlo de otra manera y no nombrarle jefe de sección porque a lo mejor como jefe de sección es un auténtico desastre y no vale yo creo que eso es un pecado que ha cometido la izquierda tradicional a lo mejor muy valiosa en la calle pero que no sirve realmente para un cargo digamos de cierta relevancia porque no tiene preparación porque para gestionar lo público pues hay que tener una cierta preparación pero la preparación del votante ya sí que es incuestionable totalmente pero el votante votó por miedo por miedo a las encuestas de que venían los comunistas y ha votado por miedo a unos equipos de ti para mí pues sí podrán estar preparados pero realmente vamos a ver Diego es razonable que Gerardo Camps saque los votos que ha sacado a ti te emociona Gerardo Camps es tu líder político vamos a ver no se vota al candidato vamos a ver a Gerardo Camps entre los presentes por ejemplo pero José María no creo nadie no se vota al candidato vamos a ver estamos hablando de daños colaterales no se vota al candidato se vota evidentemente a una opción política y realmente a una opción política y aparte a una gestión política que habrá sido poco trasladable la ciudadanía un poco oscura y liderada por una persona que evidentemente no tiene una cierta empatía pero al final el ciudadano en estos seis meses ha madurado en su voto y ha decidido que la opción mayoritaria era del Partido Popular pero no le ha dado una patente de corso y eso es lo que dice lo que ha dicho el Chimo Jui porque le ha dado evidentemente una mayoría relativa para gobernar es decir para el próximo gobierno pero evidentemente después va a ser una etapa legislativa muy interesante ahora mismo vamos a escuchar también a la gente que está en la calle que ha votado que nos hemos preguntado si se ha votado al miedo si ha habido en fin pues también por salir de dudas de esta cuestión le voy a dar la palabra a Mónica primero van a decir la verdad los encuestados de la calle porque ya ha visto lo visto cada uno nosotros no le pedimos a la gente que diga la verdad ni que piensa sino que conteste con eso es suficiente cuando tú estás en un juzgado te aseguras que la gente dice la verdad yo sé que mucha gente miente pero con eso hay que convivir pero a veces lo sabes y a veces no lo sabes mis clientes nunca a veces lo sabes y a veces no lo sabes mira normalmente en los temas de penal te mienten siempre y hay que vivir con eso José María seguro nunca han mentido los textos que va tampoco espero que no te creas realmente eso porque estás apañado no no para nada no pero bueno yo creo que la gente miente después está la famosa cocina que se hace o los mensajes que se tienen que se cargar hay gente que hay cosas que no las quiere contar simplemente yo puedo llamar a mi a mitad de mañana me llegó un mensaje con pretendidamente una encuesta israelita que se llevaba hasta ese momento y eso evidentemente motiva más algunos partidos para que hagan un esfuerzo adicional porque reflejaba un resultado de un triunfo de Podemos y evidentemente las encuestas es un mecanismo más que se utiliza para ganar elecciones fundamentalmente vamos a escuchar a la gente que hemos salido a la calle a preguntarles que es lo que creen que ha pasado si se ha votado libremente o se ha votado por algún miedo a algo esto es lo que nos contaban que no saben lo que han hecho los que hemos votado bueno pero la competencia es lo normal tienen que decir eso yo pienso que el voto es voluntario cada uno tiene que votar a quien piense que es lo mejor para él entonces es que se equivoca porque si votado el PP y creo que hacía falta que la gente se diera cuenta de las circunstancias del país el que haya votado a Podemos lo saben se apunta no sé es que no lo sé cada uno puede opinar lo que quiera si uno quiere ver el PP o no el PSOE pero eso tampoco creo que tampoco debe influir mucho tampoco igual que ha votado a votar Podemos ha votado el PP con miedo en las elecciones con miedo sinceramente yo creo que la gente ahora mismo está bastante cansada con el hecho de la política y las elecciones y se deja influenciar mucho por las familias por ejemplo si son familias antiguas de pueblo y esa libertad no la tienen y es la que a estas alturas de vida creo que ya deben de empezar a tenerla yo he votado porque me apetecía ¿y piensa que ha votado a la gente con miedo o con libertad? bueno yo yo creo que yo por lo menos he votado con libertad yo libre nadie me ha obligado he votado porque ha querido ¿no? pues con libertad de expresión sí claro bueno pues el de siempre pero que lo votan pues los que siempre votan al PP que parece que se cierran en la derecha y que no quieren arriesgarse a votar a la izquierda o al centro creo que con miedo y además con bastante ¿por qué? pues por todo el tema de la crisis porque han habido muchos favoritismos hay demasiadas cosas oscuras en este país demasiadas y somos unos cobardes los españoles somos unos cobardes pues esto es lo que opina la gente en la calle les hemos preguntado no es una encuesta científica ha sido aleatoria no sabemos así que te aseguro Mónica que no sabemos si nos han dicho la verdad o nos han mentido confiamos en que cuando le preguntamos a la gente cada uno da su punto de vista y su opinión vamos a cambiar de tercio ahora que estamos también o hemos pasado ya la feria de hogueras utilizamos ese argot taurino para cambiar de asunto y analizar saben ustedes que la Generalitat Valenciana se constituyó hace ahora mismo un año y un par de días es momento de hacer examen y el presidente Chimo Puig esto es lo que dice de la gestión del Consejo un año marcado por el trabajo la estabilidad y la honradeza este es un gobierno cohesionado un gobierno que ha sabido gestionar la modernidad que significa la diversidad que es un gobierno innovador que es un gobierno que sabe de la dificultad de la producción política en un estado diferente pero que está demostrando y que ha estado palera en los últimos meses que la comunidad valenciana ya no es el foco de atracción por lo que ha significado la corrupción o por lo que ha significado las malas prácticas sino que en estos momentos ha estado precisamente un espacio de mirada de lo que han sido las buenas prácticas y una gobernanza diferente actual del siglo XXI este es el análisis que hace Chimo Puch a un año de gobierno el 28 de junio se cumplió exactamente el año de la toma de posesión de investidura del presidente Puch bueno si al final fundamentalmente lo que dicen es que lo más importante es que son honrados y que son trabajadores bueno perdón es que eso se les tiene que suponer del minuto uno es decir oye usted honrado y trabajador y a partir de ahí usted empieza a hacer cosas el discurso ha sido bastante anodino y triste si estaba ahí yo creo que Mónica pegando cabocetales al costado durmiéndose cabotáes porque si estaba mirando estaba diciendo vaya tostón me está soltando el presidente fundamentalmente es que ahora mismo ha pasado un año y no han hecho nada más que los pequeños pollones de contratación de gente en sanidad los líos de Marzá que se ha metido él solo en todos los charcos habidos y por haber en todos los pollones habidos y por haber y no ha habido ningún mensaje ilusionante lo de Canal Now tampoco han sido capaces fundamentalmente cuando uno lee o escucha el discurso de Chimo Puig fundamentalmente uno tiene que pensar bueno vale cuál es tu haber qué es lo que has hecho y todo honradez cohesionado cohesionado no está cohesionado el modelo ese de mestizaje donde los directores son de un partido y los conselleres de otro no ha funcionado porque se están clavando puñaladas unos a los otros no han hecho nada los conselleres apenas se conocen apenas se conocen obras no se ha gestionado nada no tenemos ningún proyecto encima de la mesa importante o si lo han hecho han sido incapaces de venderlo fundamentalmente yo creo que el problema que tienen estos bipartitos y tripartitos es que cada uno de los miembros de ese bipartito lo que intenta es mejorar él y que el otro empeore para quitarle los votos en la siguiente elección especialmente con citas electorales por en medio que eso también dificulta un poco las relaciones porque cada uno empujará al carro hacia así tú lo has dicho muy bien una cosa y es lo que tenemos que pensar un gobierno en el primer año normalmente genera ilusión genera propuestas genera ese margen de confianza que le han dado a los ciudadanos y este gobierno valenciano en un año parece agotado ha pasado un año y parece agotado Mónica como si se tratase de uno de esos concursos de televisión por 25 pesetas diciendo en un, dos, tres dígame las cosas que le han quedado de este año de gobierno no sé si hombre lo que me ha quedado es que la vice es un animal político y el presidente es que ¿os acordáis de los dibujos animados aquellos de Leóncio y Tristón? pues él es Tristón y Leóncio ¿quién es? no sé no que va la vice es una señora ahí arrolladora y entonces claro el problema de ponerte vicepresidente a alguien como ella es que te puede eclipsar y yo creo que es lo que está pasando exactamente en este tiempo ¿no? el tema es que bueno por cuestiones porque aún no tiene la vocación se mete en el partido y va trepando ahí y tal pero igual no tiene las capacidades no tiene las facultades no tiene el liderazgo y eso lo siento pero que se nace con ello no es una cosa que te puedan enseñar un año de gobierno José María se ha pasado rápido se ha hecho eterno depende para quién un año menos como decía Fernando Viquel no casas no un año más un año menos en todo caso fíjate yo yo discrepo de Fernando de Opis y una de las tres cosas buenas que ha hecho este consejo de así importante y que discrepas de mí también además destaca la prensa pero quizá incluso y yo no te lo digo como una crítica destructiva sino todo lo contrario quizá a la vez están en legislaturas pasadas en lo que es la política activa directa quizá a lo mejor la visión que se nos ha quedado de la política es una visión donde se inauguran cosas donde se hacen historias como hacía como hacía Paco Camps todo el día inaugurando cosas como si fuera la fallera mayor de Valencia o bueno fallero en fin mayor de Valencia o por ejemplo Fabra por ejemplo lo que es en este caso el gobierno actual sinceramente en primer lugar lo que ha dicho Chimo Puig me parece fantástico no somos el foco de atención de la corrupción nacional porque esto ya no es que fuéramos el foco de atención de la corrupción nacional es que éramos el foco de atención de la corrupción europea cuando se hablaba déjame terminar el caso en segundo lugar bueno no 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 en absoluto los pequeños casos de corrupción corrupción puede tener cualquier partido lo importante es imposible para mí hablar esta de Tulia lo importante es la reacción al caso de corrupción mientras que en el partido popular se llegaba a tener a gente que se le permitía decir Manolete Manolete aquella chorrada y todo el mundo aplaudía para seguir en la picota aquí realmente cuando se uge alguien con ligerísimas sospechas cuidado que no hay ni imputación como Nerea del Monte se le echa de un putapie hablando claro o cuando por ejemplo incluso vosotros también hay que decirlo el foco que habéis tenido en diputación sabéis quitaros de encima a determinada persona simplemente por sospechas eso hay que reconocer que es una mejoría en segundo lugar oiga vamos a ver se ha reducido el déficit de la Generalitat Valenciana un 75% que el gobierno de Fabra no pagaba o me estoy equivocando usted es una víctima y yo lo he padecido junto con usted de los impagos de la Generalitat Valenciana que el gobierno de la Generalitat de Fabra y por supuesto de Camps no pagaba a los proveedores y estos señores se han reducido perdón dejadme terminar se ha reducido se ha reducido el déficit un 75% ¿te parece poco? solamente con esto es decir eliminar corrupción y pagar a quien se le tiene que pagar ¿te parece poco? por favor yo realmente cuando he oído el discurso no había oído yo me he encontrado decepcionado porque el único argumento que he visto en el discurso es inventar evidentemente el gobierno anterior ¿no? entonces me ha faltado como dice Fernando el tema de ilusión sabiendo realmente que la situación de la Generalitat Valenciana es la que es con 42.000 millones de deuda ¿quién dejó esa situación? evidentemente el gobierno de Cali y el gobierno de Fabra por supuesto de todas formas si hubiese grabado el mensaje la semana pasada seguramente le habríamos cogido con más alegría porque el mensaje de Navidad había como que pero el que ha cobrado y tenía una deuda y estaba muerto quizás quiero decir Chimo Paz quiero decir porque a Chimo Puz se le habría visto a Chimo Puz una cara de mayor alegría si lo hubiese grabado la semana pasada Chimo Puz no ha puesto cara de alegría ni con su primer lugar porque esta semana le ha cogido un poco cabizbajo obviamente por los resultados cabizbajo porque es un hombre alegre Chimo Puz también no lo es es todo menos alegre tiene una sonrisa que no refleja alegría pero ahora estaban sus horas bajas porque ha pasado algunas elecciones que le han azotado electoralmente a la comunidad valenciana yo lo estoy diciendo que el discurso no es el mejor que ha hecho Chimo Puz evidentemente porque deja mucho desear no sacar evidentemente y avanzar en temas de política intervalenciana es decir ese es el tema no saca ningún proyecto Bonito ¿qué? y que ya te lo he dicho que yo lo veo muy tristón hombre no es para menos porque los resultados no son desde luego para echar cohetes ni muchísimo menos y yo lo que pienso que desde luego el PSOE en la comunidad valenciana se lo tiene que replantear muy seriamente para poder por lo menos frenar la caída que llevan porque van la cosa va está cayendo en picado y si desde luego quieren remontar pues tienen que hacer cambios sustanciales es cierto que si hubiese grabado el mensaje la semana pasada esos mensajes pregrabados que a veces se hacen en navidad y estas cosas seguro lo hubiésemos cogido este mensaje yo creo entiendo yo que es el mensaje no es el mensaje de evaluación de las elecciones es el mensaje del primer año de gobierno lo digo porque le hubiese cogido el cuerpo perdona pero coincide se te presupone racional se te presupone o irracional dentro de la racionalidad o no sé pero realmente fíjate lo que es el presupuesto realmente hemos pasado de una deuda con proveedores de 584 millones a 150 millones eso hay que pagarlo y mantener el resto de servicios algo bueno ha hecho Chimo Puig aunque no sea santo medio boquén frente a ahora vamos a ver claro que tú se lo deberías recortar como político quiero dedicarlos a hablar precisamente y enlazando por lo que decía José María por la rápida reacción que tiene este gobierno con los casos de corrupción o presuntos casos de corrupción es cierto que el presidente Puig ha anunciado que van a actuar con seriedad y con rigor y adoptarán las medidas que correspondan una vez concluyan los expedientes informativos abiertos a la directora general de internacionalización y a la secretaria autonómica de sanidad que como sabéis la hija de la secretaria autonómica ha ganado una plaza con solo el bachiller que seguramente se podía presentar a la plaza con este título pero por encima de licenciadas en medicina y en biología es que esto es lo de siempre en casualmente el mismo instituto donde ella estuvo trabajando como investigadora se decía por ahí oí una voz femenina decir que esto es lo de siempre esto no es lo de siempre aquí en la comunidad valenciana hemos soportado y Diego y yo hemos visto incluso en primera línea personas que aprobaran unas oposiciones con el número 2 por ejemplo instituciones que gobernaba su padre por ejemplo esto ha sido el gobierno del partido popular estos últimos años aquí hay algo bien distinto y es que la misma institución de gobierno realiza una investigación de forma inmediata cuando surge una mera sospecha es decir el gran problema que tiene pero ha sido por una denuncia periodística no porque el gobierno se haya puesto pero es que Chimo Puig no tiene investigadores privados obviamente en cuanto se entera lo que creo que sí que tiene un problema lo que es la izquierda valenciana y sobre todo de luego Chimo Puig el tristón como te lo han calificado tiene un problema y es un problema de comunicación es decir así como el partido popular es un monstruo que maneja medios de comunicación que maneja realmente el marketing perfectamente la izquierda no la izquierda realiza un acto de absoluta decencia como es investigar un asunto propio cosa que era impensable para el partido popular y sin embargo perdón me he terminado un segundito y sin embargo la derecha remete contra ellos o sea no estamos diciendo que si ustedes hubieran hecho no hubiéramos tenido casos de corrupción como los que hemos tenido una salva un aplauso al señor Chimo Puig por esta actuación yo José María levanto la mano como esos micrófonos que se van bajando poco a poco para que más o menos sepáis que el medio se baja cuando sube el medio tiene un gatillazo permanente quería enlazar esto un poco con lo de que Chimo Puig ha anunciado aprovechando este primer año de gobierno y su discurso aprovechado para decir que va a haber cambios en el gobierno valenciano ¿creéis que la consellería de sanidad que es por donde han pasado algunos de los nombramientos críticos como fue el marido de la propia consellera en la diputación de Valencia o algunos cargos en el hospital de Elche el hermano de Carlos González el alcalde de la ciudad o en Elda o en Villena o en otros lugares ha habido nombramientos en esta consellería no me compares con lo que ha habido antes bueno, quiero decir pero perdón entonces como ahora es menos fenomenal no, es que antes el partido popular gobernante lo que tiene era tapar aquello taparlo comisión de investigación porque la hija de fulano ha sido nombrada con una oposición donde no se exhiben los exámenes José María ya está bien ya está bien que la hija de fulano y de mengano cuando está ahí tu padre o tu madre llevando un puesto de responsabilidad no te presentes porras ya está bien hombre no te presentes ni tú ni la otra ni la otra ya está bien lo que hace es que organiza una investigación y aún encima es criticada hombre, esto es el mundo al revés no puede ser al contrario que vamos a la izquierda porque lleva a cabo una actuación de supervisión de las posibles propias corrupturas pero perdona José María José María es que han estado es que algunos han estado vendiendo que eran pureza de sangre que nosotros somos corruptos irse a la porra lo que han dicho es que iban a establecer sistemas de control que es lo que se ha establecido me voy es que va a parecer que te vayas a ser enfadada estoy enfadada por culpa de José María y me voy de la tertulia que Mónica es que tiene es que estoy de guardia estoy de guardia rápida y entonces tenemos que terminar el programa muy rápido pero vamos a ir con las conclusiones con las conclusiones de este asunto Fernando no, yo creo que al final fundamentalmente los problemas de corrupción son inherentes porque ya no es una cuestión de partido sino de de género humano y de controles Fernando pero el presidente se ha demostrado la corrupción está en el ser humano los controles en la política José María José María José María hay una cosa muy importante que tenías que ser capaz y por lo menos hacer un poco de autoglítica lo que no es posible lo que no es posible porque uno puede entender que cuando un partido lleva 20 años en el poder al final va acumulando corrupción tras corrupción que no es tolerable no pero que al final los 20 años ocurren estas cosas lo que es increíble lo que es increíble es que en un año en un año todos los líos de enchufes corrupción pucherazos que llevan acumulados esta gente en un año estamos hablando José María en un año y después que establecen propios controles simplemente lo mismo es que pasar con el PP una muy pequeña simplemente para coger los datos porque me ha pillado sin datos simplemente de que estamos hablando que hay un aumento del 8,6 del 8,6 de la deuda no financiera con lo cual esa reducción que dice el señor José María que es la única cosa que le hemos sacado del consej ha bajado estamos aumentando la deuda Diego yo estaba preguntando por si creéis que va a haber grandes cambios en el gobierno autonómico yo creo que sí y yo creo que para yo os voy a pedir que hagamos una quiniel a ver si sabéis a quien van a mover yo creo que aparte se va a crear otra nueva consejera para tener mayor visibilidad que va a ser la de trabajo y empleo para tener mayor visibilidad y evidentemente habrán cambios y yo creo que la consejera de sanidad es uno de los cambios más presumibles hablando con Mónica yo no estoy de acuerdo que nadie se pueda presentar aunque sea familia a un puesto de trabajo lo que nosotros queremos demandar y José María lo dice es que se den con total transparencia realmente con la capacitación es decir la lucha contra las conductas ya no punibles sino éticas evidentemente la lucha que tiene el gobierno y cambia aquello de que cuando se sabe de antemano quien va a ganar la oposición pues ya la mujer del César tiene que ser aparte de buena parecer por cierto y referente a los cambios Montiel ya está reclamando su espacio es decir Podemos está reclamando su espacio dice que está abierto al debate sobre la entrada de Podemos en el consejo yo lo único que digo es mi consejo ya no sé si es por conseguir estar tres años en el gobierno para lo que venga dentro de cuatro años el partido socialista debería hacer es conseguir que un conseller un conseller bueno o conseller o consellera que pudiera ser el próximo candidato con cierta empatía con cierto empuje con cierto liderazgo del partido socialista bueno el partido socialista va en cuanto a líderes de capa caída en cada iteración más y lo que tiene que es empezar a refrescarse poner gente con cierto liderazgo y que sea capaz de liderar a los ciudadanos no he dicho nada guapo pues el último turno de palabras se lo voy a dar a Mónica porque no nos vamos a decir no no perdón el último turno el último turno es para mí el penúltimo es esencial yo que vamos por supuesto esto es puro masoquismo lo que voy a decir pero realmente hoy es el santo de la persona que cuando estoy aquí más se mete conmigo que es Pedro Luis Nuño de la Rosa es su santo hace poco fue su cumpleaños pero ayer fue algo del orgullo gay o no no pero me ha faltado una dosis realmente de gente que se meta conmigo y por tanto realmente vamos a felicitarle desde aquí pero esto va mucho más allá hoy es San Pedro y San Pablo sí sí Pedro lo dejo Pablo y San Pablo lo dejamos ahí San Pedro y San Pablo llegarán a un acuerdo San Pedro y San Pablo no 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 bueno llegarán a un acuerdo sin cambio cierro paréntesis Mónica te doy el privilegio de que termines esta tertulia estábamos hablando bueno lo que quiero decir estoy encantada no me habéis dejado hablar como siempre pero bueno a pesar de ello pues estoy aquí representando mi género también y encantada no es broma crees que habrá cambios si yo te haré la última pregunta ya porque estábamos ahí nos hemos ido de hilo crees que habrá cambios en el gobierno valenciano hombre espero que los haya porque desde luego algo tienen que hacer yo cambiaría a Marzal primero porque creo que se ha metido con todo rollo Chimo Puig y mejoramos Chimo Puig Marzal también podría ir fuera hay algunos hay algunos más perdón el de economía el de economía también lo cambiaría si me querías decir cuáles se tienen que quedar que han hecho una buena labor está complicado pues ya solamente para terminar muchas gracias Fernando yo te voy a pedir como os he dicho pensad a ver a quien moveríais te voy a preguntar y sin entrar en debate pero si que me digas por lo menos los dos o tres movimientos de ficha que harías bueno yo creo economía fundamentalmente sanidad fuera educación fuera pero eso es más que nada porque son los únicos que se han dejado a notar los otros prácticamente ni los conocemos los otros que han pasado inadvertidos o sea realmente podrían cambiarlos yo creo que fundamentalmente hay un problema que tienen los políticos y más tipo a mejor Chimo con ese nivel quizá no quieren rodearse de gente con cierta olidad y yo entiendo que ahora mismo lo que tiene que hacer el Partido Socialista es buscar un alter ego de Mónica pero a su nivel que no tenemos que le había dado el último turno a Mónica sí sí ya al final gracias Diego Menor muchas gracias por estar tu apuesta cuál sería quién moverías al de Sanidad Marza a Marza a Marza es el de educación Sanidad es montón a montón a Marza lo dejas vale y moverías a alguien yo como no soy todavía presidente de la Unidad lo dejo estar una vez lo soy ya sabré mover lo que tengo que mover yo lo que sí que movería realmente es el liderazgo que creo que es negativo de Chimo Puig es un hombre que ha hecho lo que ha podido creo que merece el Partido Socialista del país Valencià otro liderazgo creo que desde Alicante hay gente bastante interesante para liderar el Partido Socialista del país Valencià y ya nombres concretos no quitaría lo que sí que creo que también lo ha apuntado Diego Menor es que va a entrar otra fuerza política en el Consel clarísimamente que es Podemos que han estado operando hasta las generales últimas y dicen yo ya quiero estar ahí bueno gracias a todos gracias Mónica también y a todos ustedes también efectivamente Montiel dice que está abierto al debate sobre la entrada de Podemos en el Consel si bien lo condiciona a una consulta ciudadana previa para fijar el para qué entraría Podemos en el Consel gracias a todos volvemos la próxima semana con el Consel